Banda, lo que tengo justo atrás es uno de esos minicoches eléctricos chinos de los cuales todo el mundo está hablando El mustrito muy bonito que tenemos aquí enfrente es un Unique X4E de EV Motors Y empecemos con lo importante, ¿esta cosa es chiquita? Sí, sí lo es Y como lo pueden ver es muy chiquito, es en verdad muy chiquito, vean, o sea, es muy chiquito, lo puedo abrazar completo Pero tal vez es chiquito por fuera, pero grande por dentro, así como yo Una vez en el interior nos podemos dar cuenta de lo que tenemos De este lado tenemos los modos de manejo que es de reversa, neutral o de frente Y es bastante interesante que la reversa tiene cámara trasera, ¿cómo ven? Coche eléctrico 1, suru 0, así es Contamos con un quemacocos bastante fancy, a decir verdad Una única salida de aire, es automático, sí, evidentemente Y lo más loco de esto es, tenemos asiento trasero Y realmente el asiento trasero es bastante cómodo, o sea, tengo buen espacio en la cabeza Y esta es la perspectiva desde alguien atrás, aquí Escared está manejando Y tiene buen espacio en las piernas, un poquito incómodo Pero vean, yo estoy acá y todavía tengo espacio Y para que vean cómo se ve alguien por afuera, o sea, está muy chiquito Escared Y como pueden ver, el cochecito, o sea, sí se mueve Y tiene una autonomía de hasta 50 kilómetros por hora ¡Eale! Que ojo realmente, yo digo que empujándolo sí lo freno al coche No, sí tiene huevitos Ya, en temas estéticos, pues sí tiene rines, son muy chiquitos De hecho son, pues, del tamaño de mi mano la llanta Y tenemos un tablero central, que la verdad está bastante coquete Contamos con vidrios eléctricos Así es, o sea, otra cosa en el cual esta cosa es mejor que el suru Y tiene quemacocos, o sea, ¿qué más quieres que un coche eléctrico chino bonito barato y con quemacocos? Pero vamos a lo importante, ¿cuánto cuesta esto? Pues si no mal recuerdo el precio, tiene un costo de 120 mil pesos, más o menos Y para que lo comparen con un Atos, vean, más o menos esta es como la relación de tamaño Está loco Que por cierto, disculpe a la señora que la grabé sin su autorización Pero es que pasó en el momento perfecto Y entre más curiosidades, pues sí, tiene un motor eléctrico Y tiene una suspensión ya, ya más de verdad Pero ya se la saben, banda Si les gustan los autos, síganme para más videos ¡Ajúa!